Bueno, y ahora me vais a permitir que reconozca que entre todos los animalicos que os traemos aquí cada día, yo tengo un favorito, pero un muy favorito. Es que no puedo con él, y decidme por favor si me entendéis. Porque él es Coco, el chimpancé valenciano que ya ha cumplido 30 mesazos y que se ha convertido en un icono en la preservación de su raza, en peligro de extinción, ya sabéis. Coco es fundamental también para Gibril, 10 meses menor que él y rechazado por su madre. La familia de Coco lo trata como a uno más, y los enanos se han hecho inseparables. Si todo os parece muy familiar, es normal. Os recuerdo que el chimpancé es nuestro pariente vivo más próximo.